Llegando a los Miami, gracias a Dios, ya estamos aquí, muchísimas gracias hermano. ¿Qué nos dicen? El rey de la improvisación, el papá del freestyle, Diddy Globo la bestia en la casa, ¿qué está pasando? ¿Quiere ver que yo te lo demuestre improvisando? Llegué donde Peter y yo llegué matando con espagas en huaycito el tiempo, yo ando reventando, veníamos en el carro en realidad. El chino frena de golpe pero tuvimos el chocá, el como que se emborracha y no sabe manejar, espagas maneja tú por favor o me quedo acá. Y llegando donde papá. Mira ese coño. ¿Cómo está el pico? Hacen años, hacen años. ¿Tú te ves más serio? ¿Depa qué te recordaste? ¿Dalejaste el rock and roll? Sí, seguro. Dime los espagamuffins. Caballero, ¿cómo está usted? Es el otro rey de la calle ese. Bienvenido aquí, en tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Gracias, gracias a Dios, bien, gracias a Dios, bien. Ahí vamos. Vamos a enseñarle un poquito del estudio aquí donde se graba todo. Aquí es que se trabaja. Un placer. Aquí ha grabado, Mafio, Marc Anthony, Daddy Yankee, gente de Zona. Aquí se grabó el Waka Waka de Shakira. Natalia Jiménez. Chayanne. Prince Royce. Todo. Todo vienen por aquí. Leslie Grace. Manu Manso. Yunel Cruz. La lista sigue. Oye. Un listado de estrellas. Red Dot Studios. Ahora llegó Didi también. Hace un palo aquí porque... Mira, mira los dos Grammy ahí. Latin Grammy. Ahí te tiene que enfocar dos. Para eso se está trabajando. De verdad que sí, hermoso. Alfonso. ¿Cómo andas? Alfonso. Alfonso. ¿Cómo andas? Ingeniero, productor, compositor, ganador de esos dos lácteos para allá. Están visitando a República Dominicana. Oye. Seguro. Es el duro. ¿Te puedo coger uno de su prestado? Seguro. Es el duro de allá de la calle del freestyle. Ah, sí. Acabando con todo el mundo allá. ¿Cómo es tu nombre? Didi Glove La Bestia. Didi Glove, ok. Didi Glove La Bestia. Didi Glove La Bestia. Perfecto. Un placer. Ok. Un placer, hermano. Como ven por aquí. Vean lo que han pasado por aquí. Wow. Será pronto uno mira. Ya yo pasé. Yo espero. Yo espero. Este es el famoso... De piano room. Oh. Para Sergio. Alessandro Pio. Alessandro Pio. El famoso piano room. Aquí se hacen... Vienen los compositor a componer. A soltar buenas ideas. También se produce aquí. Este cuarto está conectado con el cuarto grande. Eso se puede grabar en orquesta. Wow. En vivo. Es muy sorprendente mi gente. Didi Glove La Bestia está conociendo. Ahí. Ahí es que él se prende. este es parte de la ruta en miami cuando tú consigas esto es porque te está llegando el chequecito bien las cuartas más este es el dinero, olvídate de esa mierda olvídate de aquello, este es el dinero, este es el futuro, de ahí comen los hijos tuyos andamos en busca de él, y los nietos ahora este es el corazón del imperio la oficina de él el corazón del imperio entonces cuando tú llegas aquí, tú tienes que primero saludar a Bad Money ese ídolo, ese ídolo hay que saludarlo así exactamente y entonces los wow por favor, digo de platino Luther triple platino con Chucky Town en Colombia el rey del mambo, de King Mambo Tito Puente acá el don sabe sí, yo lo sé lo sabe aquí que tengo dos canciones en el disco de Spring Source que ahora está triple platino cuando me enviaron eso estaba doble platino pero ya llegó a triple aquí vean una pinturita ahí, baratica de esa que la encontramos allá en la Duarte con París este es un premio de VMI con la canción Te Busco Nicky Jam, Coscuella y allá la única entrevista que di en mi vida porque soy muy exclusivo, me quedo calladito ahí cuando estaba manejando Ivy Quintanilla y el hermano Selena Tito Puente Jr eh, el Tito hay historia, hay historia bienvenido a su casa y es el chairman de la compañía el don el don que está en los cielos ahora mi papá de cáncer este pertero de historia muy grande y fuerte por favor bienvenido aquí nos vamos a convertir en estrellas mi gente ya saben de aquí para el mundo es un placer de verdad estar en un lugar como este me siento ya como una estrella el papá de la improvisación se lo dice Didi Grow la bestia estamos en Miami y